El día 5 de diciembre, México entero lloró Porque perdió un gran artista que todo el mundo admiró Se nos fue el primer cantante de la canción mexicana Ya está cantando en el cielo a la reina guadalupana En Jalisco están llorando y rindiéndole homenaje Al recordar su canción a Jalisco no te radia En lo más alto pusiste nuestro cine nacional Pues tú nos abandonaste pero serás inmortal Porque Negrete murió con el corazón herido Porque ya no volvió a ver su México tan querido Se concedió tu deseo Que en la canción lo pediste Cantando México lindo estas palabras dijiste México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan Que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti No quisiste vivir más conmigo Imposible esforzar tu cariño Yo no soy de los hombres que lloran Cuando he escrito ya viene el destino Que burlaste de mí para siempre Me engañaste mujer a la mala Un consuelo me queda en la vida Que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste un herido Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Mujeres de hoy son falsarias Ya no le hacen al hombre placeres Igualitas son de una por una Igualitas son de una por una No hay que creer en ninguna mujer Me despido de ti para siempre Ya no quiero ni verte Ya no quiero ni verte en la vida Nunca esperes que yo te maldiga Al contrario que Dios te bendiga Sigue, sigue, sigue tu triste destino Sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste una herida Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Ya me entregaste tu vida Ya fuiste mi consentida Ya me llenaste de amor Ya me llenaste de amor En cambio yo te he entregado Con toda el alma rendida Pedazos del corazón Subir quisiera yo al cielo Subir quisiera yo al cielo Juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas Para decirte muy quiero Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios que lo pueda lograr Mil noches largas y tristes Te fueron cuando viniste Para inundarlas de luz Para inundarlas de luz No tengo con que pagarte La dicha que hay en mi vida Porque en mi vida estás tú Subir quisiera yo al cielo Juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas Para decirte muy quiero Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios que lo pueda lograr Música Subir quisiera yo al cielo Juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Y podértelas bajar Para adornarte con ellas Para decirte muy quiero Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios que lo pueda lograr Música Música Cuando más tranquila te halles En este sueño En este sueño hermoso Pídele a Dios que te quiera Música 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 Y yo velándote alerta Para que sepas que te quiero Música Te daré una prenda amada Que en el mundo no hay otro hombre Que te te quiera Que te quiera más Que Dios Música Música Me acerco a tus puertas Hacia los pies de tu cama Tú durmiendo muy ufana Y yo velándote alerta Pa' que sepas que te quiero Te daré una prenda amada En el mundo no hay otro hombre Que te quiera más que Dios Hay amigos que triste me encuentro Sin tener quien se duela de mí Hay amigos yo quiero a María Y María no me quiere a mí Hay amigos que suerte la mía De venir al mundo a padecer Ay amigos yo quiero a María Y María ya no ha de volver De un jardín delicioso yo vengo Una flor cúpida me mandó Y tratándola yo con anhelo En mis manos se me desojó Yo no lloro ni me pongo triste Porque el mundo es palacio traidor Yo tocando en mi linda guitarra Yo cantando hallaré nuevo amor Cuando yo me encontraba a su lado Me abrazaba y me hacía suspirar Me decía que yo era el consentido Y que nunca me habría de olvidar Me despido mariquita linda Me despido traidora mujer Quiera Dios que te vayas muy lejos Donde yo nunca me vuelva a ver Amor mírame Mírame cómo sufro por ti Que no comprendes Lo que me haces padecer No me abandones Vida mía No me abandones Sin tu cariño Yo no sé qué voy a hacer Que no recuerdas Las promesas que me hiciste Fueron preciosos Los momentos que me diste Ahora me dejas En el mundo tan solo y triste Diosito santo Quítame de padecer Quítame de padecer Muchas ganas Muchas ganas de llorar Son tus recuerdos Los que me hacen tanto sufrir Sin tu cariño Yo no sé Yo no sé Yo no sé lo que es vivir Diosito santo Diosito santo Quítame de padecer Oye, trigueña del alma Vengo a que me hagas favor Vengo a que me hagas favor De tener tratos conmigo Que ando rendido de amor De tu jardín De tu jardín yo quisiera Una dalia y una flor Para guardarlas en mi alma Como un recuerdo de amor Ya por allá andan contando Que esa flor no es para mí Vale más morir amando Que yo me olvide de ti Mal hay a quien dijo miedo Si para morir nací Tan luego como las cortes Te fijas en el color Así te fijas en mi alma Cuando sea tuyo mi amor Quisiera ser invisible Para estar junto de ti Para saber si me quieres Como yo te quiero a ti Ya por allá andan contando Que esa flor no es para mí Vale más morir amando Que yo me olvide de ti Mal hay a quien dijo miedo Si para morir nací Que yo me olvide de ti Voy a escribirle una carta A mi chata y no muy tarde A ver si se compadece De este corazón cobarde Y si no me la contesta Yo de aquí me voy Y ahorita Si me matan a balazos Por tu amor muero chatita Que te quise Lo sabía Que me querías Lo ignoraba Pero después de algún tiempo Tú sabías que yo te amaba Fue mucho mi sufrimiento Por la falta de valor Hasta que llegó la noche Que te declaré Que te declaré mi amor Y ahí me amarán Cuando juegan que al cabo Por esos ojos tan negros Tu boca tan exquisita Y esos lunares que tienes Te quieren mi amor chatita Yo con tu amor no he jugado Porque es buena mi intención Y en prueba de mi cariño Te ofrezco mi corazón Despedida Despedida Nunca existe Para un hombre enamorado Pero sí Se encuentra triste Cuando nadie está a su lado Ya mi vida Tuvo suerte De encontrar Un nuevo amor Una linda rancherita Que me dio Su corazón Ella es buena Muy bonita Y tiene un modo Pa' querer Que por ella doy la vida Y he de hacerla Mi mujer Por ese gusto Que traigo Hoy me voy A emborrachar Y a llevarle serenata Pa' que salga A platicar En su casa No me quieren Dice No me pueden ver Pero a mí No me interesa Lo que importa Y su querer Nomás una cosa Digo Que no les vaya a pesar Por ponerse tan rejegos Yo me la voy a robar Esta noche me la llevo Que me puede suceder A mí no me espanta nada Sé ganar Y sé perder Ya por esa me despido Voy con rumbo A mi jaca Voy a alistar Mi caballo Mi pistola Y mi buñal Porque hay algún atrevido Que me la quiero quitar Porque si ande con cuidado No le vaya a madrugar Y a verán Si acaso puedo Que apenas me hacen reír Por la mujer que yo quiero Yo también me sé Morir Solo por eso Priepita ciulla Solo por eso Yo ya te olvidé Y que Ya no te quiero Mujer ingrata Por traicionera Ya tengo otra Mejor que tú Y que Ay Que amargura Cuantas penas Tiene la vida Mujer Que desgracia es querer Y luego Tener que olvidar Pero jamás Pero jamás Me verás llorar Solo por eso Ya no me importa Ya te saliste Ay Que amargura Y que amargura Cuantas penas Tiene la vida Mujer Que desgracia es querer Y luego Tener que olvidar Pero jamás Me verás llorar Mujer A las tres de la tarde llegaron los garrancistas para agarrar a Juan Basque. Como era buen guerrillero se fue para casas grandes con Benjamín Argumedo y los demás generales. Música Al despuntar Nuevo Día desde la punta del cerro les contestó con acero a las fuerzas de Murguía. Como era muy arriesgado bajó a pelear frente a frente iba corriendo a caballo para enfrentarse a la muerte. Música Pero al perder la batalla luego cayó prisionero y terminó sus hazañas de valiente guerrillero. Música Lo fusilaron temprano junto de una nopalera con su sombrero tejano ni pestañaba siquiera. Música Cuando se hallaba parado al frente del batallón les ordenó a los soldados apunten al corazón. Música Triste cantaba un soldado al recordar el combate aquí se encuentra enterrado el guerrillero Juan Basque. Música 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 Cuando tu amor se encontraba seguro por Dios te lo juro en mi triste pena. Música Quería ahuyentar mi dolor tan profundo que este infame mundo me supo mandar. Música Música Quería expresarte de palabras hermosas como suaves rosas de un amanecer. Música Quería entregarte mis penas sombrías que todos los días sufría por querer. Música Dios de mi alma, Dios de mi vida, Diosito santo de mi dolor. Música Yo sin sus besos siento la herida que traigo dentro del corazón. Música No fue posible entregarte lo ansiado que desesperado pensé realizar. Música Pues te alejaste de mi triste lado y yo enamorado me puse a llorar. Música Dios de mi vida, te pido clemencia que me des paciencia para ese dolor. Música Yo sufro tanto esta pena maldita que a mi alma marchita por falta de amor. Música Dios de mi alma, Dios de mi vida, Diosito santo de mi dolor. Música Yo sin sus besos siento la herida que traigo dentro del corazón. Música Como un nopal sin tunas, guitarras sin cuerdas, como una ave perdida me siento yo sin ti. Música La vista se me nubla, la sangre se me hiela, y con una mirada me haces revivir. Música Mi suerte esta jugada, ya no podré olvidarte, por eso es que me entrego con todo mi corazón. Música Y a toditito el mundo le grito que te adoro, que el mundo termina, cuando no oigo tu voz. Música Entre cuatro paredes yo viviré mi vida, por si algún día regresas, ahí te esperaré. Música Y esas cuatro paredes serán unos testigos, y a la hora que tú vuelvas, sin condición alguna, mi amor te entregaré. Música Música Yo creo poder con la carga, voy a soltarles lo mío. Música Quiero ver al panza larga, que presume de bravío, aquí llego pa' servirles, el azote del bajío. Música Música Aquí llego el panza verde, a darles unas lecciones. Música Me dicen el panza verde, el azote de León Guanajuato. Música Panteras desbozalados, que hablan nomás por hablar. Música A mí me hacen los mandados, se los voy a demostrar, todos esos afamados, me tienen que respetar. Música Barriadas de mi pueblito, charrascas de zapatillas. Música Alerta con los malditos, que nos tratan de brindar, yo traigo su guardadito, pa'l que me quiera brincar. Música La tierra que nunca pierde, y sobre el valor barato, ando buscando broncudos, para divertirme un rato. Música Música Coqueteaba con cualquiera, pues jugaba con los hombres, pero en este ingrato barrio todo, todo se termina. Música Y Lupe pagó muy caro, pues el precio fue su vida. Música Su mamá se lo decía, ten cuidado donde quiera, porque va a llegar el día que te han de quitar. Música A un puereño dio carita, como ya era su costumbre. Música Ahora me cumple, güerita, pa' que no juegues con lumbres. Música Contesto con desenfado, si he jugado con los hombres. Música A todos les he ganado, y usted no es de los mejores. Música Y subiéndola al caballo de las purititas trenzas, a mi nadie me ha ganado, vamos pa' que te convenza. Música Música Con una daga clavada muerta, ya lupe la güera. Música Al otro día fue encontrada junto de la nopalera. Música Roja, roja por la sangre se veía su cabellera. Música Música Ya con este terminado, ya se fueron pelagüera. Muchachos tengan cuidado, que el puereño por ahí queda. Música Música ¿Por qué andas bailando en las cantinas? ¿Por qué quieres ahogarte con tequila? Música Porque finges amor con la mentira, desercionada de la vida, todos se llaman sin saber por qué. Música Si Dios hizo que al verte se salvara, luciérnaga de noche enamorada. Música Porque finges amor con la mentira, desercionada de la vida, por el recuerdo de otro amor que fue. Tal vez cuando quisiste te engañaron. Música Tal vez el corazón te destrozaron. Tal vez tú me encontraste en su camino, para salvarte del abismo, aquella noche cuando te miré. Música Si Dios quiso que al verte se salvara, luciérnaga de noche enamorada. Música Porque finges amor con la mentira, desercionada de la vida, por el recuerdo de otro amor que fue. Música Cuando tengas problemas, si te acuerdas de mí. Música Cuando todo termine, si te falta un amigo, recuerda siempre cuánto te quise y aún te quiero. Música Yo soy el mismo, despreciaste mi vida, no te guardo rencor. Música Comprendí que era inútil, retener tu cariño. Música Dejaste mi pecho, herido de muerte, y te marchaste por tu camino. Música No cumpliste nuestros juramentos, despreciaste mi amor tan sagrado. Música Música Despreciaste mi vida, no te guardo rencor. Música Comprendí que era inútil, retener tu cariño. Música Despreciaste mi amor tan sagrado. Música Si te acuerdas de mí. Música Música Ábreme la puerta, Elena, sin ninguna desconfianza, que soy Fernando el francés, que ahorita llego de Francia. Música ¿Quién es ese caballero que mis puertas manda abrir? Mis puertas se hayan cerrado, muchacho enciende el candil. Al abrir la media puerta, se les apagó el candil, se tomaron de la mano y se fueron al jardín. Música Cuando llegó don Benito, con una mala intención, con la pistola en la mano, lo busco por el rincón. Música Música Que tienes, hombre benito, que vienes tan enojado, ya te andas creyendo tú, de chismes que te han contado. Música Quítateme de delante, no me vengas a gemir, el día que encuentre a Fernando, ese día vas a morir. Música En este plan de barrancas, sin saber cómo ni cuánto, ahí mero se encontraron, don Benito y don Fernando. Música Oígame usted, don Benito, por el amor que usted goza, es falso que me levanta, yo no conozco a su esposa. Música Metió mano a su cintura y al rifle de dieciséis, le metió cinco balazos a don Fernando el francés. Música 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 Me paso la vida jugando y tomando, oyendo canciones por puro placer. Música 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 Después de borracho yo tengo mis penas, por el sentimiento de un cruel desamor. Música 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 Y así me paga saberte querido, tu inconcebible maldad es la luz de mi dolor. Mi amor sublime sirvió de juguete A su ciega vanidad Y a sus ansias de traición Con tus besos traidores Tú me diste un veneno Que confiado y sereno Sin temor me bebí Y hoy le das a mi vida Este cruel desengaño Estar quitando los años Que amoroso te di Y así me pagas mi santo cariño No me recuerdes jamás Yo te ofrezco mi perdón Te irá el destino Quién te va a juntarte Y así te irá Y así te irá Con tus besos traidores Tú me diste un veneno Que confiado y sereno Que confiado y sereno Sin temor me bebí Y hoy le das a mi vida Y este cruel desengaño Y hoy le das a mi vida Y hoy le das a mi vida Y a ti te irá Y a ti te irá Y a ti te irá Ven, 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 ven Corazón, ven, ven Ya no me hagas tanto padecer Vente conmigo mi cielo Con tu cariño seré feliz Tú me darás el consuelo Que necesito para vivir No quieras ver mi pasado Porque me vas a matar de dolor Si tú me quieres Como te quiero Que importa ya lo que pasó Nuestro cariño Es lo primero Tú eres mi vida Y mi corazón Ven, 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 corazón Ven, ven Yo me muero por tu querer Ven, 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 corazón Ven, ven Ya no me hagas tanto padecer Vente conmigo mi cielo Con tu cariño Con tu cariño seré feliz Tú me darás el consuelo Que necesito para vivir No quieras ver mi pasado Porque me vas a matar de dolor Si tú me quieres Como te quiero Que importa ya lo que pasó Nuestro cariño Es lo primero Tú eres mi vida Y mi corazón Ven, 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 corazón Ven, ven Yo me muero por tu querer Ven, 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 corazón Ven, ven Ya no me hagas tanto padecer Dicen que soy Dicen que soy Soy el más triste día aquí Dicen que el sol No sale para mí Dicen que voy Como una sombra Llenando de tristezas Las flores que en mi puerta Se atreven a brotar Triste seré Triste seré Como el pájaro perdido Como un viajero que fuera Sepultado en el olvido Triste seré Soportando la desgracia De seguir por un camino Donde no encuentro destino Porque no te encuentro a ti Llenando de tristezas Como un viajero Como un viajero que fuera Sepultado en el olvido Triste seré Triste seré Soportando la desgracia De seguir por un camino Donde no encuentro destino Porque no te encuentro a ti Ay cuánto que me andas Con que ya te vas Por hacerme padecer Te vas porque quieres Malagradecida Pero tendrás que volver Ya tú ves las olas Que vienen y van El mar en tus arrebatos Lo mismo en la vida se van Pero vuelven muchos amores ingratos Cuando las aguas se van Siquiera dejan producto Pero cuando tú te vas De mi parte no hay disgusto Habrás que el destino seguido nos trae Amores y desengaños Tantas ilusiones Tantas ilusiones que nacen y mueren Al paso cruel de los años Tantas ilusiones que nacen y mueren Ni te amo ni te odio por tu ingratitud Tan solo yo te desprecio Si hoy vales ya mucho con calma Con calma te espero Tantas ilusiones que nacen y mueren No se apuren No se apuren que aquí está su Juan Dieguito Si dices que ya te vas De mi no esperes un ruego Búscate a quien engañar Y que te tore Juan Diego No se apuren que aquí está su Juan Dieguito Mujer que siempre te adoré Como una fiera loca Que siempre te adoré Que siempre te besé Como una fiera loca Aún sin embargo sé Que esto fue Una mentira Que esto fue tu vida Malapada Eres mujer Mujer Tu bien sabes mujer Que siempre te adoré Como una fiera loca Como una fiera loca Que siempre te adoré Que siempre te besé Como una fiera loca Aún sin embargo sé Que solo fue Que solo fue Una mentira Que solo fue tu vida Malapada Eres mujer 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 Yo no sé si algún día vas a recordar Los momentos tan felices que vivimos Las entregas en ese cuarto de hotel Donde tanto, tanto amor nos prometimos Siempre quise darte todo lo mejor Y luché para que nada te faltara Y aún no puedo descifrar cual fue el error Para que tú de mi vida te alejaras En mi mente vivía toda la ilusión De tenerte a mi lado para siempre Nunca nadie le había dado tanto amor Y te lo di porque quería merecerte Pero no fue suficiente para ti Y sin compasión alguna me dejaste Yo no sé si tú serás feliz sin mí Pero yo sin ti creo que voy a morirme Siempre quise darte todo lo mejor Y luché para que nada te faltara Y aún no puedo descifrar cual fue el error Para que tú de mi vida te alejaras Para que tú de mi vida te alejaras Y te lo di porque quería merecerte Y te lo di porque quería merecerte Pero no fue suficiente para ti Y sin compasión alguna me dejaste Yo no sé si tú serás feliz sin mí Pero yo sin ti creo que voy a morirme Yo no sé si tú serás feliz sin mí Pero yo sin ti creo que voy a morirme Yo no sé si tú serás feliz sin mí Yo no sé si tú serás feliz sin mí